Hola, me encuentro en el Zoológico de Toronto, el cual fue creado en 1974 y es el parque de animales más grande en Canadá. En este sitio puedes encontrar criaturas marinas y terrestres de todo el mundo distribuidos en los 7 hábitats geográficos del zoológico. Este zoológico está repartido en 287 hectáreas y atrae alrededor de 1.300.000 visitas al año. Cuenta con 5.000 animales que representan a más de 450 especies de las 7 regiones geográficas. Esto fue el Zoológico de Toronto, yo soy Fernanda Alonso y esto es One Click.